A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades CNU informó entre sus actividades a realizarse esta semana que los subsistemas educativos estarán llevando a cabo el IV Congreso Nacional Aprender, Emprender, Prosperar, Talento Humano desde el Pensar, Hacer y Ser. Los días 3, 4, 5 y 7 de julio, desde el Centro Universitario Regional de Somotillo y Somoto, se realizarán ferias de innovación y emprendimiento en saludo a Julio Victorioso. El miércoles 5 de julio desarrollará jornada de donación de plantas ornamentales en barrios y comunidades del municipio de León, con la participación del voluntariado universitario. De igual manera, el jueves 6 de julio realizará concurso de dibujos alusivos al 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en el que participan estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. UNAM Managua, hoy martes 4 de julio, se lleva a cabo el encuentro científico-cultural con estudiantes de la carrera de Antropología y protagonistas del programa Co-Creamos, a fin de presentar los resultados obtenidos del proceso de acompañamiento a los sectores productivos de Managua que forman parte de esta iniciativa. La Casa de la Soberanía, Miguel Escoto Brockman, de la UNAM Managua, organiza para este miércoles 5 de julio la Conferencia Independencia de Venezuela, a cargo del compañero Alexander Torres Iriarte, director del Centro Nacional de Historia de Venezuela. El viernes 7 de julio, desde el Centro Nacional de Innovación Abierta Carlos Martínez Rivas, se realizará un taller para la presentación de la Política de Innovación y Propiedad Intelectual de la UNAM Managua, con la finalidad de compartir a la comunidad universitaria los lineamientos para la protección jurídica de las investigaciones, innovaciones, productos académicos y emprendimientos de la universidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.